Los elevadores son lugares muy peculiares. Hay un montón de metáforas que relacionan el elevador con la vida. Por ejemplo, si subes o bajas, o los altibajos de la vida, si tomas las escaleras o el elevador. O si cuando llegas a la cima, es decir, al último piso, tienes que darle al botón para que baje a buscar a alguien que está abajo para ayudarle a subir. En fin, hay para todos los gustos. Pero también pasan muchas cosas aquí, desde los silencios incómodos a las charlas. Hay incluso un discurso de elevador, que es ese discurso que está preparado para vender un producto en el trayecto cortísimo que dura entre dos pisos. También ocurren cosas como que uno tiene la manía de darle insistentemente a un botón. Hay, por ejemplo, miedos. Está la claustrofobia, pero también está ese miedo a que tiemble dentro de un elevador. O a esas cosas que hemos visto en películas de cuando uno mete la mano y aparece el malo y entra contigo en un elevador. Hay para todos los gustos. Hay poemas, por supuesto, de Torres Bodet o de Roald Dahl. O canciones. Hay canciones de Aerosmith, de Los Rodríguez, de Leonard Cohen, que les recomiendo mucho que busquen esa historia. Incluso hay un grupo musical en España que se llama Un pingüino en mi ascensor. Este es un montacargas, no es un elevador. Y lo tenemos aquí en Canal 22. Hay incluso un juego en TikTok que se llama Subes, bajas o te quedas en planta. También averigüen. Y hablando de música, les comento que la música que tienen algunos elevadores, esa tranquilita que nos ayuda a pasar el rato y que nos relaja, se llama Música Musac. Y es debido a un apellido de un señor, un arquitecto en audio, que diseñó esas canciones para relajar justo a la gente que está en momentos de espera. Sea como sea, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes con qué palabras se quedarían atrapados en un elevador? Empezamos. Como todo lo que sube tiene que bajar, M aquí, después de Laura García. El dolor es un mal maestro, pero algo puede aprendérsele si uno está dispuesto a hacerlo. Buenas noches. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Hoy felicito a Carla, a Carlita, mi esposa, que es su cumpleaños, mi compañera de la vida, mi amada esposa. Y le quiero dedicar dos frases africanas, las huellas de los que caminan juntos nunca se borran. Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. El narrador y poeta ruso Boris Pasternak, premio Nobel de Literatura, desde Ultratumba, por una comunicación energética, me encargó que les comunicara a todos los estudiantes que iniciaron sus labores en esta semana, la siguiente frase. El hombre nace para vivir, no para prepararse para vivir. Buenas noches. A mí me dejaste un poco deprimida con eso, claro. La vida no es un sub y baja, es un elevador. Es un elevador con música musak. No, qué bárbaros estamos hoy. Promete septiembre. Bienvenido a Mes Patrio. Pero, en el Mes Patrio le vamos a pedir un verbo de origen neerlandés. Eso es lo que vamos a hacer en la dichosa palabra, pero en la pregunta en redes, que lanzábamos hace un ratito, les dábamos una pequeña, pues para que ustedes imaginen una situación. Si pudieras aprender otras dos lenguas, aparte del español, ¿cuáles elegirías? Si además nos dicen por qué, pues mejor, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar un poco así como, ah, pues vale. Pero, ¿cuáles? ¿Cuáles y por qué esas dos lenguas? ¿Cuáles serían tus lenguas, Pablo? Ahora que se está de viaje. ¿Cuál has estado echando de menudo? Bueno, me encantaría hablar alemán y latín. Muy bien. ¿Ustedes? A mí, chino y árabe. Yo, náhuatl e italiano. ¿Y tú? Yo, ruso y mandarín. Sí, chino, mandarín, sí. Me encantaría hablar inglés porque yo sabía bastante. Pero bueno, antes de seguir con estas cosas del futuro lejano, vamos a ir con el cercano, que es el poder responder a sus preguntas. Gracias a todos los que nos mandan sus inquietudes porque son el contenido de este programa y nos hacen también un poquito pensar en muchas cosas. Esta la hace Rafa Limón. Bueno, miren nada más. ¿Podrían hablar de Italo Calvino? Me parece un genio. ¿A quién le parece un genio también en esta mesa? A mí me parece un genio. A mí me parece un genio como escritor. A mí me parece un genio. A ti también. Un genio. Sí. A mí me gusta mucho. Un genio. Es un escritor italiano que ya murió. Tiene muchas novelas, todas muy interesantes porque muchas afectan precisamente a la manera de escribir las novelas. Tiene una, por ejemplo, el varón rampante de un cuate que se sube a un árbol y dice, ah, caray, si está muy bien en el árbol. Ya no voy a matar. Ya para qué bajo. Y eso quiere decir que es un escritor que, aunque tuvo novelas realistas al principio, tiene realmente una vertiente fantástica en cuanto a literatura fantástica. Es decir, esa literatura donde suceden cosas que no responden a la racionalidad realista de los acontecimientos, sino que de pronto, no sé, alguien se queda convertido en un insecto, etcétera, etcétera. Yo quisiera destacar un libro de Calvino que él no llegó a ver, pero sí yo lo he llegado a ver varias veces. Se llama Seis propuestas para el próximo milenio. Milenio. Cuando estaba por entrar el siglo XXI, lo invitaron a unas conferencias donde tenía que hablar, elegió algo muy interesante. No era un teórico, era un muy buen escritor, muy buen historiador de la literatura. Hacía unas antologías muy interesantes. Sí, muy buen lector. Pero estas propuestas eran sobre sus preferencias estilísticas en cuanto a la forma de escritura. que eran levedad, exactitud, invisibilidad, es decir, distintos aspectos, la rapidez, etcétera. Esas propuestas no quería decir que a fuerza el que todos tenían que escribir con levedad. Decía, bueno, también se puede escribir morosamente, pesadamente. La propuesta de rapidez no quiere decir, todos vámonos rapidísimo a hacer espacios de tiempo literario que condensen mucho, sino también hablaba de la otra parte. En realidad es muy curioso porque en esas conferencias que se prepararon y se publicaron, son las Norton Lectures, no mencionaba algo que unía a toda esta perspectiva y que era su propio estilo, el humor. Eso es muy interesante, es decir, se guardó el humor para no hacerlo explícito porque a nadie se le puede pedir que tenga humor. El humor es un poquito algo que tiene raíces muy raras que no se pueden ir adquiriendo, es decir, uno puede contar un chiste o hacerse el gracioso. Sí, no hay una clase ni un taller de humor para hacerse el gracioso. No, y es que es muy difícil adquirirlo. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que ya hablamos de ella, un problema que tiene es la ironía. ¿Cómo hace un texto irónico? La inteligencia artificial es muy buena para las cosas precisas, pero la inteligencia artificial nuestra, que también es artificial porque la vamos adquiriendo, y la vamos construyendo, le vamos poniendo nuevos softwares. Es un artículo. El hardware ya no te lo quitas. El hardware se va deteriorando. Se va deteriorando. Y ya llega a ser de otra época. Bueno, es mi entrada con lo de Calvino. Yo también quería recomendar, Calvino fue un admirador de la literatura clásica también, y tiene también un texto que recomienda y habla sobre por qué leer a los clásicos. Fundamentalmente habla de leerlos por amor a los clásicos, por amor, ver y encontrar lo que hay de valioso. Yo leí, la mera verdad, le entré primero a Calvino, a la versión de Calvino del Orlando Furioso. Tiene una versión del Orlando Furioso, porque el Orlando Furioso original, pues es un texto increíblemente más grande. Quería que hubiera acceso claro a la literatura. Y por eso él hace una como, no es una simplificación, es una adaptación. Adaptación. Así, ¿no? Pero que es fabulosa y que me invitó a leer luego el Orlando original, que lo leí en una versión maravillosísima que conseguí, que tiene todos los grabados de Dore, de Dore. Exactamente, preciosa. Pero también... El texto de Calvino se llama ¿Por qué leer a los clásicos? Exacto. ¿Por qué leer? Trata de definir qué es un clásico. Exactamente. Y bueno, y como yo, como teórico del urbanismo, me encanta, y les he dejado de leer a los alumnos, Ciudades Invisibles. Esa es una maravilla, porque es además esto de imaginar, bueno, de inventar, estas ciudades de fantasía, que podrían ser muchas ciudades hoy en día, porque me parecen de fantasía, pero además como si les hubiera visto Marco Polo y como si hubiera sido ahí construido, eso me parece que es una genialidad creativa. Hay un poeta brasileño que se llama Ferreira Goulart, que también ya murió, que escribió Ciudades Inventadas, de manera evidente y explícita, imitando en cierto sentido las de Calvín. Y es muy interesante que uno escriba sus ciudades. Es más, yo invito a nuestro público a que escriba algo así como Colonias Inventadas. Claro, sí, sí. Eso sería fantástico, ¿no? Y también tiene una relación interesante con México, que eso hay que señalarlo. Sí, ahí Calvino escribió varios textos sobre México y sobre los árboles y la comida mexicana. Creo que hay un libro que se llama, no lo conozco, Italo Calvino en México, pero hay varios textos de él. Sí. Inventó un personaje, el señor Palomino, que también visitaba México. México y quizá el libro más raro de él, o no más raro, más experimental, que yo no dije que fuera un genio, porque no sé si el calificativo lo merezca, pero sobre todo porque él tenía el ánimo de escribir de manera muy distinta sus libros. Entonces, pues es difícil, creo, que todos te gusten, porque todos son apuestas muy diferentes unas a otras. Y eso creo que tiene un gran valor. Son ejercicios. Pero el más experimental para mí es el de, si una noche de invierno un viajero, que es un texto rarísimo. Es que son puros principios. Es el principito de muchas novelas posibles. La mayor parte de los narradores tienen sus principios que le salen muy bien y luego se cansan o cambian de trayectoria. Pero es también toda esta como metaliteratura, ¿no? Porque hace alusión a, o sea, es un texto que habla del lector que está leyendo el texto, del escritor que está escribiendo el texto y empieza a ver como niveles de interpretación uno encima del otro. Y se vuelve como una especie de laberinto literario. Hay un lector y una lectora. Como protagonistas, además. Sí, como protagonistas. Ahora, yo también recomiendo mucho en Ciruela los cuentos populares italianos, que él hizo una recopilación. El otro día que hablabas de los hermanos Grimm y de Perrol, o sea, justamente lo que él hizo es igual que estos autores clásicos, recopilar cuentos del habla popular. Bueno, de hecho, lo hizo porque a alguien lo retaron. O sea, le dijeron ahí. Y en Italia no hay nada como los Grimm. Sí. Entonces, él fue a averiguar si había algo como eso. Le dije que había nacido en Cuba. ¿Por qué? Sí, mira, te voy a decir por qué nació en Cuba. Porque Julio Cortázar nació en Bélgica. Ya sé que así es. Son cosas de que sus padres viajan y nacen. Su mamá estaba ahí. Su mamá se puso de parto ahí. No, su papá estaba trabajando como técnico. El papá había vivido en México durante la Revolución Mexicana. El papá. Sí. Vamos con la dichosa palabra verbo de origen irlandés que aplicamos con frecuencia a la bandera nacional. Y empezamos con nuestras dichosas palabras septentrinas. Pues ahí tienen una. Verbo de origen irlandés. Neerlandés, lo decimos antes para que sepan. ¿Qué libros nos podemos llevar si decimos qué verbo estamos buscando hoy? Bueno, tenemos, entre otros, esta joya de Peter Handke, quien fue prima novel de literatura, un escritor muy, muy recomendable. En la traducción de Eustaquio Barhau, el título es Lento Regreso. Hablando de la rapidez, aquí hay un libro que habla de lento regreso y es una cortesía de El Péndulo, un lugar al que me gusta mucho ir a platicar y a comprar libros y que, por cierto, está celebrando su aniversario. Felicidades a todos allá en El Péndulo. Y para ustedes tenemos este libro ahora por los acontecimientos también terribles que a veces contemplamos en nuestra actualidad. Este libro, Historia religiosa de Rusia y sus imperios de Jan Mayer en siglo XXI. Este libro nos habla fabulosamente de la interconexión entre la historia religiosa de un pueblo y su historia política, social, económica, cultural. Una maravilla, Jan Mayer. Y un libro que inicia un acontecimiento muy bueno, que es la publicación de los textos reunidos de Raúl Dorra por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Dirección General de Publicaciones. Raúl Dorra, un magnífico teórico y reflexionador sobre la literatura. Siempre pensé que Dorra, aparte de apellido, debía ser como un verbo. Raúl Dorra, del verbo dorrar. ¿Dorrar? Dorrar la píldora. Voy a hacer un paréntesis o más bien es un anuncio parroquial para todos aquellos que han estado preguntando qué pasa con los libros, por qué no llegan. Bueno, decirles que si ustedes viven fuera de la Ciudad de México, que sepan que la dichosa palabra tiene una dinámica de esperar a que haya muchos para poderlos mandar todos juntos. Por ejemplo, si ustedes viven en Veracruz, que no sé por qué hoy, como que lo noto más cerquita, pues que sepan que los libros que hayan ganado gente de Veracruz, pues les va a llegar. Nada más un poquito de paciencia, porque no los mandamos así inmediatamente el lunes después del programa, sino que nos esperamos a tener muchos y los lanzamos. Pero de que llegan, llegan. Y también va a llegar el segundo bloque, no se preocupen. Volvemos enseguida. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y hablando de esa cercanía peculiar que hoy sentimos por la gente de Veracruz, quiero mandar un saludo a todas las personas que nos ven desde Miratitlán. Por ejemplo. Que son todas. Miratitlán, claro. Todas las que nos ven, nos ven desde Miratitlán. Sí, como el verbo lo indica. Y a tus parientas y parientes de Jalapa. Claro, claro. De Jalapa. Y de Chico. Es que ahora viven en Mérida, pero también tengo parientes de Jalapa. Pero también, saludos a Tamería. Y también a mis parientes de Jalapa les mando un saludo con muchísimo cariño, especialmente a mi tía Rosa. Bueno, nos han llegado muchas respuestas a la pregunta que hicimos en redes acerca de si pudieran aprender otras dos lenguas, aparte del español, cuáles elegirían. Quizá habría que haber puesto, aparte del inglés, pero bueno. Bueno, había una muy simpática, que no recuerdo quién la puso, pero ahorita a ver si alguien la busca, que dijo, aprendería el francés y el francés. Me encanta esa francofilia, ¿no? Sí. Porque yo siempre digo... Es muy franco. ¿Para ser franco qué? Para ser franco no hace falta ser francés. Un apotecma vital. Guillermo Flores dice, aprendería el inglés de Inglaterra para poder leer en su idioma original las obras de Shakespeare y de Oscar Wilde. Arameo, para leer todo lo relacionado a los pueblos del tiempo de Jesús de Nazaret. Muy bien. Los evangelios están en griego, ¿no? Sí, todos están en griego. Sí, pero el Nuevo Testamento es en griego. Pero a mí me gusta la traducción que hay en arameo. Hay que hacer una traducción al arameo. A lo mejor ya existe, ¿no? Porque la Biblia se ha traducido a todos. Fíjate que no creo que exista. De griego al arameo. Oye, ¿la Biblia está en Esperanto? Seguramente sí. No, sí, seguro. No, la Biblia, toda la Biblia y el Nuevo y todo. Todos están en Esperanto. Hay poquitos textos, pero de los primordiales. No, no, sí. Y el que está es Esperanto a sus lectores. Pero de que está, está. Está. Está bien. Bueno, vámonos con más preguntas de nuestro culto público. Nos pide, por favor, alguien que firma Jack Ripper. ¿Por qué dudo que se llame Jack Ripper? Sí, no. Sí, hay personas que se llaman Jack Ripper. Bueno, Jack Ripper pide que nos dice, ¿pueden hablar, por favor, de la tumba perdida de Alejandro Magno, que es la única tumba de la que yo tengo noticia, por cierto? No sé si haya otras. ¿La tumba perdida? Ah, ¿por qué está perdida? Bueno, la de Cleopatra también, hablan de la tumba de Cleopatra. Sí, sí. Bueno, Alejandro Magno. Pero de Alejandro Magno, pues, la primera tumba está perdida. Bueno, está perdida. Bueno, Alejandro Magno, bueno, yo les diré, como yo estuve estudiando arqueología, no acabé, pero estuve estudiando arqueología ahí en el INAH. Tienes tiempo, tienes tiempo. Me encanta, me encantan todos esos rollos, y a veces digo, qué paciencia, ¿no? Qué paciencia estos cuatro estar ahí con una escobetilla y busca y busca, ¿no? Tus colegas. Bueno, este personaje, pues, evidentemente fascinante, fascinante, inclasificable, porque entre más leo uno biografías para un lado y para otro, en unos es un criminal lunático, en otros es un sabio, en otros es, bueno, un estratega formidable. Un hombre fuera de lo común, indudablemente, ¿no? Pero, bueno, respecto a su tumba, Alejandro, como cuentan muchos cronistas, porque estuvo rodeado de muchísima gente, hablaron, tenemos cartas, referencias por todos lados, lo extraño es que un personaje tan importante y que sabemos que se le hizo una tumba impresionante, monumental, que se la mandó a hacer, por cierto, Ptolomeo IV. O sea, Ptolomeo IV fue el que terminó haciéndole una tumba monumental. Pero empieza desde que se muere. ¿Dónde murió Alejandro Magno? Exacto, empieza desde donde muere y por qué... Alejandro Magno muere en Babilonia, muere en Babilonia, no están seguros de que se murió, hay posibilidades de que lo hayan envenenado con una planta, con una planta. Tuvo fiebres, ¿no? Tuvo fiebres durante dos semanas y pico, tuvo fiebres. Los médicos han tratado de averiguar qué pudo ser. Unos dicen que tuvo un síndrome en que te vas paralizando y casi tu cerebro sigue funcionando, pero te vas paralizando los nervios. Otros dicen que murió de malaria, otros que de tifoidea, en fin. Y otros que simplemente su cuerpo estaba demasiado cansado por todas las batallas y todo lo que había peleado. Pero tenía 32 años, ¿no? Estaba a pocos días de cumplir 33 años, ¿no? 33 años. Bueno, murió en Babilonia y en el momento que se murió, pues, bueno, hay muchas leyendas, ¿no? Pero para no detenerme y llegar a lo de la tumba, hay muchas leyendas de qué se dijo en el momento que se murió, etcétera, etcétera. Él qué decía, qué se comentaba. Y incluso hay una famosa referencia a una frase en griego que no recuerdo bien, en que la frase es casi idéntica por una diferencia de una letra, en decir, ¿a quién le dejas el imperio? Y era, ¿se lo dejo al más fuerte o se lo dejo a fulanito de tal? Entonces, la palabra es casi igual por una diferencia de una letra. Entonces, muchos historiadores dicen que realmente sí se lo dejó a uno de sus generales, pero que los otros genera, como no estaba en ese momento, no estaba, y entonces los generales dijeron, no, se lo dejó al más fuerte. Imagínate lo que era una asociación de un hombre a los 32 años que no está pensando en morirse, voy a... Y se tiene paralizado a medio cuerpo en ese momento. Y que además ya empezaba a creerse hasta un dios, o sea, que hacía que lo veneraran como un dios. Si algo no apostaba era morirse, ¿no? Sí, entonces... Imagínate el tamaño del... Bueno, el imperio era todo el mundo con los civilizados, básicamente. Incluso estaba planeando una... Él, en el momento incluso enfermo, seguía planeando una conquista de Arabia. Quería llegar hasta el sur de Arabia. Entonces, en efecto, como dice Pablo, pues nadie sabía que iba a morir. Si una asociación de un país legal, moderno, organizado, es complicada, imaginemos. No dejó testamento y entonces fue un pleitazo decidir dónde enterrarlo. Fue un pleitazo y al final terminaron matando su hijo no nato. Al final lo terminaron asesinando. A su hermano también lo asesinaron. Su hermano tenía problemas mentales. Mataron a su mamá, mataron a sus dos otras esposas, mataron a Roxana. O sea, al final sus amigos generales mataron a todos los que pudieron y entre ellos se mataron. Qué bonita familia. Muy bonita familia, porque había mucho que perder. En fin, el cadáver de Alejandro permaneció dos años en Babilonia. Incluso se dice que durante dos o tres días nadie se ocupó del cadáver, porque se andaban peleando todos y que lo echaron a miel, lo vaciaron en miel, en un lugar de miel para que no se echara a perder. Y Pérdicas, que era como el encargado, el que se había quedado medio como gestionando todo el problema, lo manda a embalsamar. Ahí en Babilonia no le hicieron la famosa tumba. No, 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 nunca le hicieron la tumba. Nada más para aclarar. De hecho, de camino a Macedonia lo secuestran. En Babilonia, en Babilonia, nada más lo tuvieron ahí en el palacio, por cierto, de Nabucodonosor II, el de Nabuco de Verdi. Yo me sé ese nombre. Bueno, entonces, lo tuvieron ahí y de ahí lo tuvieron dos años y hicieron un carromato, un catafalco, diríamos, un carromato en forma de templo que está descrito por varios historiadores, incluso que tenía un frontón circular que estaba todo cubierto de láminas de oro y que iban a jalar, por cierto, 64, 64, igual que los hexagramas del I Ching, igual que las casillas del tablero de ajedrez, 64 bueyes que iban a ir con coronas de oro y que lo llevaron arrastrando ese carro gigantesco, modificaron las carreteras y se lo llevaron supuestamente a Macedonia. Se lo iban a llevar a Macedonia, muy cerca de Pela, muy cerca de Pela, ese era el plan. Pero cuando pasó, iba llegando a Damasco, Ptolomeo, Ptolomeo, unos generales, pues de plano hizo toda una operación ahí, lo secuestró prácticamente, se llevó el cuerpo de Alejandro. ¿Se secuestró el carro? Con los 64 bueyes. No, el carro lo dejaron ahí y se llevó el cadáver, bueno, con el... Sí, con la miel. Exacto, no, ya lo habían embalsamado y lo pusieron en un sarcófago, lo pusieron en un sarcófago muy elegante de lámina de oro. Cuando llegó a Egipto, lo mandaron primero a Memphis y ahora sabemos perfectamente, bueno, no perfectamente, pero lo que se supone ahora ya es, con muchas investigaciones, es que lo enterraron dentro del sarcófago de piedra, de Nectanevo II, el último emperador nativo de Egipto, que ese sarcófago estuvo en la mezquita de Alejandría y por eso muchos musulmanes decían que ese sarcófago era el de Alejandro, incluso viajeros como el español andaluz león africano en el siglo XVI, dos viajeros holandeses que hicieron un mapa de Alejandría, decían, pusieron ahí, la tumba de Alejandro está aquí en la mezquita. Pero los de la mezquita no han permitido la... No, no, el sarcófago se lo llevaron los ingleses después de que le ganaron a Napoleón y este es el Museo Británico y sabemos que es el sarcófago de Nectanevo, o sea que es muy probable que ahí Polomeo lo enterró. Germán, pero por tantos años hubo que nadie se ocupó de buscarlo. No, no, lo han buscado muchísimo. Pero desde entonces, porque yo tengo entendido como que, bueno, no se supo y no se supo y luego ya empezaron cientos de búsquedas. No, no, es que te digo, lo enterró ahí, lo metió ahí en el sarcófago de piedra de Nectanevo, un poco para decir que Nectanevo fue el último emperador nativo, entonces, ¿qué quiere decir? Que Alejandro era como el sucesor. Lo tuvieron en Saqqara, en Memphis, en la necrópolis de Memphis, murió Ptolomeo y el hijo de Ptolomeo se lo llevó a Alejandría. Que ahí estaría la tumba más esplendorosa. Y ahí en Alejandría hizo una tumba impresionante que está descrita por mucha gente, pero nunca nadie dijo en dónde estaba, pero que el edificio era gigante, que tenía un sarcófago de oro macizo. Y que tenían las iniciales además en los trozos, digamos, de mármol, que es un poquito lo que ahora se está medio descubriendo, que aparece un trocito de mármol blanco y te digo, ahí están las... A veces tiene el nombre. Bueno, el chiste es que esto se llamaba el Soma, y que era un edificio impresionante, muy grande, que tenía águilas y que está muy descrito. Esa es la tumba. Ahí esa era la tumba y estaba muy cerca del centro de Alejandría. Y Ptolomeo, Ptolomeo, ya casi tenemos que ir. Bueno, el chiste es que la tumba fue empezada a saquear, pero todos los emperadores romanos importantes la visitaron. Octavio Augusto incluso pidió que lo sacaran, le rompieron la nariz. Otros se llevaron calíbula, se llevó la armadura, en fin. Pero, de cualquier manera, todavía hasta principios del siglo III, el emperador Caracalla la fue a visitar, le puso su capa, etcétera, etcétera. Y todavía hasta el año 365 de nuestra era estaba ahí la tumba, sabemos, y que hubo un terremoto, hubo una inundación y parte de Alejandría se inundó. Y se cree que probablemente ahí se destruyó parte de la tumba y el cadáver, digamos el cadáver, lo sacaron de ahí, lo sacaron, el cuerpo lo sacaron y todavía Libanio, a fines del siglo IV, le dijo al emperador Teodosio, ya cristiano, que el cuerpo de Alejandro estaba afuera, estaba ya, lo tenían ahí sobre unas mesas o no sé qué. Exhumado. Y, pero, 30 años después, Juan Crisóstomo, a principios del siglo V, dijo que ya nadie sabía dónde estaba el cadáver de Alejandro Mato y se perdió. Y que incluso le decían dónde era, pero que a él le parecía que ya se había creado el mito para ellos. Hoy, a mí lo que me gusta, pero es una creencia deseante, es que el historiador, digo, el arqueólogo Andrew Chug sostiene que está en Venecia y es el cuerpo de San Marcos que está ahí confundido con San Marcos porque se lo volaron de Alejandría. Es maravilloso. Es que es como el juego de la bolita que le pones así y es como dónde quedó. Eso sería fantástico. Pero la iglesia... Para cada dos, tres años sale algún arqueólogo nuevo en Grecia o en alguna vez que dice, ah, ya encontramos, va a ser aquí de seguro. Bueno, hay un arqueólogo, Caliope, Lemnos, Papacostas, acaba de hablar de que lo encontró en Alejandría, que en mero el centro de Alejandría hay una excavación que ahí está, probablemente. Ahora, lo que pasa es que con el colapso de la civilización, pues se pierde. En la temporada 25 de La Dichosa Palabra, te pido, por favor, que nos digas exactamente dónde está. Ok, a lo mejor ya lo encontraron. Por eso, por eso. Diremos La Dichosa Palabra porque nos presionan el tiempo y nuestro querido amado productor. Verbo de origen irlandés que aplicamos con frecuencia la bandera nacional, no solo en septiembre, ¿eh? Tenemos para ustedes... Bueno, tenemos para ustedes La muerte de Tenochtitlán, La vida de México, coma La vida de México, de Bárbara E. Mundi. Este libro que es de grano de sal, evidentemente, de cómo la destrucción de Tenochtitlán hizo nacer el modelo de lo que va a ser México. Y tenemos también de Juan Pablo Martínez Cajiga, Pasajes, relatos sobre taxis y taxistas. Es una cortesía de Editorial Gato Blanco. Editorial El Naranjo, con su peculiar manufactura, bellísima y un olor estupendo. Seguimos en Egipto, La maldición del faraón. En este caso no es el faraón autoproclamado Alejandro Magno, sino en este caso es Tutankamón, porque dos niños están ahí como jugando un poquito en un museo y encuentran toda esta historia de Tutankamón tan fascinante y que también tuvo su onda de misterio. Bueno, todo esto sucede en un viaje, en los museos y con estas visitas al pasado en Egipto. Begoña Flores Bejarano es la escritora, según yo es madrileña, y Marisol Rivera, del Estado de México, hace las ilustraciones. Nosotros volveremos antes de que encuentren la tumba de Alejandro Magno. Seguro. Están dormidos ahora ahí. Para mí la música es, digamos, una experiencia de todo lo vivido. Yo con el conocimiento teórico y práctico que uno, digamos, aprende en las escuelas, todo esto. Pero sobre todo lo que a través de los años la vida me ha dado, lo que me ha enseñado la banqueta, las vivencias, los amores, los desamores, los desencuentros, las fortunas, y de alguna manera a través del mundo melódico, armónico, rítmico, tímbrico, es contar estas cosas que a uno le han pasado y hacer una reflexión y llevarlas al mundo sonoro y el del silencio. Componer es hacer una reflexión de los enlaces armónicos que me dan sensaciones, y el mundo melódico y el tímbrico, porque no es lo mismo hacer una melodía con una flauta que con un fagot o un piano o un arpa. Entonces el sentido, digamos, melódico, armónico, rítmico, en su conjunto me hacen contar cosas. Todo lo que yo compongo siempre tendrá un referente social. Para mí es muy importante esta retribución que la música puede dar. Y no hablo de canción, hablo del mundo instrumental. Para mí la música tiene que ver con un asunto de un compromiso y que la gente después de que escucha, después de un concierto música, sale diferente, estoy seguro de cuando entró. Digamos, para mí sería un plus en el momento que a través de lo que uno compone, la gente se lleve algo que no tenía antes de escuchar la música, que se lleve una reflexión sobre las cosas que uno plantea a través de este mundo musical. Soy Omar Guzmán, compositor, productor, y mi dichosa palabra es reflexión. Angélica Nava nos pregunta, ¿qué es propiamente el claustro de una universidad? Pues depende a quién se lo preguntes, en dónde se lo preguntes y cuándo se lo preguntes. Por ejemplo, en el 2023 en Canal 22. Por ejemplo, en principio lo que dice el diccionario es que el claustro de una universidad es el conjunto de sus profesores, de sus catedráticos, o bien la reunión específica donde están todos ellos, y que teóricamente serían el órgano más importante de una universidad. En la práctica creo que casi nunca es así. Si hoy le preguntas en España, hoy, por ejemplo, el claustro ya no está solo formado por los profesores, sino también se incluye a los alumnos y hasta al personal administrativo. Pero digamos, históricamente, me imagino que hubo un momento en el que sí, efectivamente el mayor, el órgano más importante deliberativo de una universidad era el conjunto de sus profesores. Yo creo que sigue siendo el ideal, pero bueno, ese es otro caso. La palabra claustro obviamente tiene muchos sentidos, muchos significados distintos, y es muy interesante ver cómo acabó refiriéndose a esos profesores de una universidad. Claustro viene de la trin claustrum, cerrojo, cerrado, y cuando al fines de la... justo cuando desaparecía la tumba de Alejandro Magno, porque ya nadie se interesaba por el pasado clásico ni nada, cuando el cristianismo empieza a ser dominante en Europa, muchísimas personas religiosas se fueron a... se retiraron de las ciudades y empezaron a vivir en monasterios o en conventos apartados del mundanal roído. Y al construir esos monasterios, al cabo de mucho tiempo, esos monasterios empezaron a hacer construcciones un poco más sofisticadas y empezaron a construirse claustros. De ahí vienen los primeros claustros, son medievales completamente muy antiguos, que eran pues un lugar muy importante en los monasterios, porque bueno, primero, ¿qué eran o qué siguen siendo hoy como lugar? El claustro específicamente son los pasillos que encuadran el patio de un monasterio o un convento. Pandas, ¿no? ¿Se llaman? ¿Qué pasa que se llaman pandas? Los corredores, esos que van como cubiertos. Sí, van cubiertos y van cubiertos y tienen arcos, ¿no? Es decir, digamos, esos pasillos que rodean. Están abiertos hacia el... Abiertos hacia el... Abiertos, no, sí. Hacia adentro están abiertos, ¿no? Pero están cubiertos y también puede llamarse claustro, por cierto, a la parte del monasterio donde está prohibida que entren los civiles profanos, ¿no? Pero en principio ese patio y ese claustro que rodea al patio era muy importante porque era la vía que comunicaba la iglesia, que generalmente estaba al norte del monasterio, porque el claustro se prefería que fuera un poquito más soleado, un poquito más caluroso y comunicaba todas las partes importantes, la iglesia, el refectorio, que era donde comían, la sala capitular, que era donde deliberaban, la cocina, todo finalmente daba un poquito a los monastres, a los claustros. Y después, en la parte, digamos, aquí hay una cosa muy complicada entre la definición en español de alta edad media y baja edad media, que es distinta que en inglés, pero digamos, del año 1000 en adelante, que para nosotros entiendo que es la baja edad media, pero hay... Nada más que en inglés es high, mil leyes. En español es baja edad media y en inglés es alta edad media. Entonces, es un poco confuso, pero bueno, la baja edad media, a partir de ahí que empiezan a construirse catedrales góticas importantes, estas catedrales empiezan a construir claustros también, pero ya no apartados como los monasterios más antiguos, sino ahora están en las ciudades. Y como esas construcciones requieren de muchísimo trabajo y eran siglos a veces para construir una catedral, ahí empezaron a hacer lo suyo muchos artesanos, mucha gente que tenía oficios, que colaboraba generacionalmente en la catedral. Y al construirse el claustro, el patio del claustro al lado de la catedral, justamente esas personas se sentían como ya parte de la catedral, cosa que no ocurría con los monasterios, donde pues tenían que retirar... El que construía no era el religioso, o era el religioso, pero no vivían en las ciudades. Sí, no estaban en las ciudades. Entonces, ahí empieza a suceder un fenómeno muy interesante, que es que las universidades surgen de ese deseo de los propios artesanos que hacen suyo, primero las capillas interiores de las catedrales y después los claustros, que quieren prepararse y quieren que sus hijos tengan preparación. Y las primeras universidades surgen de que esas personas, digamos esos gremios de artesanos, empiezan a buscar maestros y empiezan a recibir clases de esos maestros y poco a poco eso se acaba convirtiendo en las universidades. Las universidades surgen, digamos, de abajo hacia arriba. Surgen como esa necesidad de la gente de buscar educación. Y por eso creo que todavía hoy llamamos claustro a esa asociación con las universidades. Pero este fenómeno de formación de universidades, digamos que viene de la necesidad de... Sí, querían preparación religiosa para sus hijos, pero como ya habitaban en las ciudades y tenían padres que tenían oficios, también querían aprender algo más. Y eso coincide con muchas cosas. Coincide con la relectura de las obras de Aristóteles y el ingreso de la lógica en la educación, que recordemos todavía Santo Tomás, que recupera mucho la lógica de Aristóteles, en oposición a la lógica platónica. Es interesante ese tema, no nos va a dar tiempo de abordarlo, pero finalmente lo que importa es que empieza ese afán de aprender y de razonar, que son tan importantes en las universidades. Y que desde tiempos de Santo Tomás, Santo Tomás era acusado por muchos religiosos que le decían no introduzcas la razón porque va a disolver la fe. Y en ese momento decían, no, la fe y la razón tienen que ser conciliadas. Dios nos puso aquí, todas esas cosas se reconcilian fácilmente. Al final no se reconciliaron fácilmente. Oye, pero si tenías claustrofobia... La lógica disolvió todo. Si tenías claustrofobia y te querías educar, ¿qué hacías? Bueno, pero tenías un patiecito. ¿Qué podía dar de claustrofobia en un claustro? Salías al patio o leías libros también. Actualmente todavía, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras se le llama claustro al conjunto de los profesores, que no se suele reunir porque no se trata de una cuestión de asambleas generales, sino que tiene órganos de representación elegidos por los propios profesores, como son los consejos técnicos y los distintos órganos de articulación y eso. El claustro como espacio, hay un claustro preciosísimo, digamos, no sé exactamente la calle, pero creo que es Gante. Es decir, viniendo del eje Lázaro Cárdenas, alias Eje Central, alias San Juan de Letrán, rumbo hacia por Francisco I. Madero, la calle, antes Plateros, está el convento de San Francisco. Hay una arquería que sobrevive de la entrada del convento. Porque el convento en sí fue destruido. Donde estaba el Cine Savoy y sobrevive la arquería. Se cayeron cosas ahí, pero la arquería todavía sigue. Pero si se mete uno a la calle, ahí a la derecha, hay una iglesia protestante, no sé de qué subdivisión de los protestantes, que se puede visitar. Y tiene un claustro hermosísimo porque ha sido protegido precisamente por la iglesia. Pero era parte del claustro del convento de San Francisco. Era gigante. Era un convento enorme. Llegaba hasta Venustia. Bueno, hasta la Torre Latino se construyó en parte, en una parte del convento de San Francisco. En España, yo no sé ahora mismo, pero cuando yo estudiaba sí había claustro de profesores. Es decir, no sé cuánto tiempo se hiciera cada mes, pero seguro a final del ciclo escolar y demás. Había claustro de profesores. Porque mi papá era profesor y entonces él tenía claustro de profesores. Se enclaustraba en esos momentos. Sí, en la Universidad de Salamanca hay también un claustro de profesores. Tuviste clases, sí. Donde venden café y también venden vino. Es muy bonito. Es un claustro para que se... Bueno, dichosa. Vamos con la dichosa. Vamos con la dichosa. La dichosa palabra del día de hoy. Verbo de origen neerlandés que aplicamos con frecuencia a la bandera nacional. A ver, tenemos... Tenemos, Eduardo. Tenemos una novela de esta, para mí, gran editorial, Textofilia, de Nara Vidal. La novela se llama Suerte y la traducción es de Nicolás Barbosa. Esta es una novela. Ella, Nara Vidal, según entiendo, es brasileña. Yo no sé, estaba ahora pensando, ahora que vi este libro. Me parece que Javier Velasco no escribía desde 2012, no publicaba, pero este que ves, este que ves, es este libro que publica ahora con Alfaguara, sobre la infancia. Velasco siempre ha dicho que se escribe igual que se ama o que se vive, porque no queda más alternativa ni se ve escapatoria tolerable. Pues bueno, esta es la nueva entrega de Javier Velasco, que siempre se disfruta muchísimo y en esta aborda mucho el tema de la infancia. Felicidades. Me imagino que él es un retrato de él, porque este que ves engaño colorido es el soneto de Sor Juana, hablando de claustros, que habla de su... Lo veo muy bien portado para ser Javier, pero puede ser. Bueno. Tenemos también ejemplares de cómo ser un estoico de Máximo Puglichi, Pugliuqui, perdón, Pugliuqui, creo que se pronuncia así. Utilizar la filosofía antigua para vivir una vida moderna. Hay como un renacimiento del estoicismo y claro, hay una sabiduría perene en estas ideas fundamentales del estoicismo, como la de aprender a reconocer que debes enfocarte en lo que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar, pues acéptalo y vive bien, ¿no? Es una maravilla para... Muy importante para los que tienen angustias siderales por el futuro de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Muy, muy importante y muy recomendable. Publicado por Ariel Cortesía, de Grupo Editorial Planeta. ¿Qué más? Muy bien, pues nos vamos a un corte. C-c-c-c-c-c-corte. Ya volvimos. Después del corte ya hemos cicatrizado y por lo tanto vamos a preguntar otra dichosa palabra que ya nos preguntaron. Marta Noria es quien lo hace. Dice, hablen de la palabra comicios de principio a fin. ¿Qué significa de principio a fin? La voy a responder ahora, pero es que en el corte me dijo nuestro productor que Javier Velasco, este que ves, es un libro de hace ya años y de hecho estaba leyendo aquí en la solapa que en el 2020 puso El Último a Morir. O sea, que no es ni que haya estado sin escribir tanto tiempo, por supuesto, ni que este haya sido el último. Perdón, Javier. Prometo leerlo intensamente. Y ahora sigamos con los comicios. Comicios. Comicios es una palabra que siempre se usa en plural. No se puede decir el comicio, tiene que ser los comicios y es más o menos un sinónimo de votaciones. Son las elecciones que se celebran cada cierto tiempo en un lugar, llámese nación, llámese lo que sea, para designar cargos públicos. Y esto viene del latín, con, que es conjuntamente, todos, y el verbo ir, que está ahí también metido en una conjugación, que es ir todos juntos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en el diccionario, viene una segunda acepción que viene como la junta que se celebraba en la antigua Roma para designar temas públicos. Y ese, en realidad, es el origen de esta palabra, lo de las elecciones que hoy hacemos y que usamos, digamos que es una extensión de esa primera. Y, efectivamente, iban todos juntos a un lugar a debatir ciertos temas que tenían que ver con las leyes, con los derechos, incluso para declarar la guerra y la paz. En esos días se juntaban. Sobre todo en la, Laura, se me permite la acotación, en la República. En el periodo republicano, por supuesto. Y eso es bien importante porque como que es un periodo que perdemos mucho. O sea, lo que es muy famoso es el imperio. Siempre hablamos de los emperadores, de la grandeza, pero fueron casi 500 años de República. Del siglo VI al I, yo creo, antes de Cristo. Básicamente del 500, 506. Y mucho antes de que empezara... 506 y a la época de Augusto, al 27 o al 32. Pero la parte del crecimiento de Roma es la República, ¿no? Sí, porque de hecho, toda la parte de democracia de la que ahora hablamos, que, bueno, claro que era un término griego y que se estaba como medio empezando ahí a forjar en esos días, pero la democracia, como la entendemos hoy, no era para nada la democracia de entonces. Es decir, los ciudadanos, que hoy decimos que son los que votan y designan y bla, 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 nosotros en realidad lo que hacemos es depositar en unos representantes las decisiones. Nosotros no decidimos más que a quiénes van a decidir. En ese momento, los ciudadanos ni siquiera eran los ciudadanos de ahora porque los ciudadanos eran unos pocos. Había esclavos, había esclavos libres y no libres, había mujeres que casi ninguna podía opinar en nada, pero luego había los extranjeros, los colonos, que eran gente que era libre, pero no del todo. En fin, era una sociedad muy estratificada con muchas categorías. Cuando hoy hablamos de eres un ciudadano de segunda categoría y tercera categoría, en realidad viene de eso porque había una pirámide tal cual donde estaba el emperador arriba y luego estaban los patricios y luego estaban las leyes. Había niveles. Ahora, ciudadanos de primera pues ya no hay de esos que se juntan a tomar decisiones. Podríamos decir que serían ahora quizá los políticos, pero tampoco creo que se designen hoy en día. De hecho, como decía Pablo, el imperio se forma en la época republicana, digamos el imperio como territorio, pero justamente respecto a los ciudadanos, hasta el año 100 después de Cristo se amplía la ciudadanía. O sea, estaban dominadas miles de sociedades. Es bastante vanguardista. Bueno, eso le dio al imperio un aire, ¿no? Cuando emplearon la ciudadanía. Pero es bastante vanguardista para la época que estamos hablando. O sea, que hayan hablado de los derechos de los ciudadanos, los ciudadanos que vienen de Cibis, Cibis era uno de esos, digamos, grupos. Los plebeyos pagaban impuestos y digamos que hacían todo, iban al ejército, eran los que mantenían el imperio, pero no decidían nada y poco a poco ellos fueron sublevándose y fueron adquiriendo esos derechos, lo cual me parece que era bastante vanguardista. Hasta la ciudad, ciudadano, viene de Cibis ciudad. O sea, el que vivía en la ciudad era el que votaba. Los del campo jamás. Ah, además eso, ni siquiera estando en la ciudad no todos tenían derechos, pero es que si no estabas en la ciudad ni siquiera podías aspirar. Porque un poco no podías votar. Eran los comicios, eran esas asambleas, estas reuniones que hacían durante, algunos dicen 17 días, yo me imagino que esta cifra iría cambiando según la época y según los temas para tratar, pero que en el último día era cuando se hacían las votaciones, pero que antes había como toda una discusión para ver qué pros, qué contras, cuáles eran los puntos de vista hasta que llegaban a una conclusión. Entonces, este término de hoy en día que hicimos comicios, en realidad nosotros nos estamos recibiendo al último día de la palabra original. solo la votación, no la deliberación, porque la deliberación, pues ahora mismo la deliberación podría ser la campaña, pero que en realidad no es una deliberación. La única deliberación serían los tres debates o dos debates o un debate cuando lo hay, que ni siquiera es deliberación, ya. Pero es un poco el Congreso de los Diputados donde sí hay cierto debate. Teóricamente debería haber deliberación. entonces creo que eso se parece más a estas juntas, a estas asambleas que hay, de hecho, en algunos idiomas todavía comitiva mantiene este significado del lugar. Claro, comitiva. Comitiva, con comitancia. Comité también. Venía como su comitiva. Comité, no lo sé. Comicidad. Sí, comité, claro que sí, comité. Tiene que ver el conjunto de cuates que se van en la Cámara de Diputados, se ponen un comité para decidir cierta cosa. Sí, sí, tiene razón ahí. Pero sí, en realidad es una terminología que en otros idiomas sigue designando a las reuniones más que la votación y en español se nos ha quedado más al día de las votaciones. Cuando tenemos los comicios es porque ya estamos casi casi con la boletita. en arquitectura dicen, los arquitectos echan el chiste de que les pasó igual que en la época de Cicerón, que muchos de los intelectuales romanos decían que esos comicios no funcionaban porque era una perdedera de tiempo oír una bola de babosadas que decía mucha gente y entonces decía en los arquitectos dicen es que las comisiones no sirven de nada porque si tú pones una comisión a proyectar un edificio va a quedar como un dromedario. Bueno, incluso existe la frase hecho por un comité. Exacto. Voy a leer las dichosas respuestas. Si pudieras aprender otras dos lenguas aparte del español, ¿cuáles elegirías? Mario Ruh 71 dice francés para hablar del amor, alemán por lo difícil y obviamente inglés. Inglés ya no te califica porque no más estamos con dos. Jorge Menezes por utilidad inglés y francés por placer latín y catalán. David Cisneros o Cisneros David. Latín y griego antiguo para leer a los clásicos. Dugu Van, Gíglico y Náhuatl pero podría sustituir alguna por el sumerio. Cosa de encontrar los sumerios. Marisol SP Náhuatl e inglés. Sería fenomenal que el náhuatl fueran lenguas oficiales como se ve en Paraguay con el guaranio. En México no hay lengua oficial por cierto y el inglés porque es muy útil. En la Constitución hay una lengua oficial pero hay lenguas nacionales y están todas. No, pero no hay lengua oficial de náhuatl. No hay oficial pero hay nacionales. Ah, nacionales sí hay todas. Y está el español y la 68 y el verbo de origen neerlandés esta es la dichosa definición que aplicamos con frecuencia a la bandera nacional ISAR. Sí, por cierto que la semana pasada o antepasada ya no me acuerdo cuando dijimos que chalupa era de origen neerlandés alguien hasta me insultó ¿por qué? pero si es pues porque le parecía inverosímil. Bueno, pues no. Sí, por las de las chalupas veracruzanas por cierto. Y otra vez tenemos hoy aquí de cena. No soy chimilcas. Bueno, pues nosotros miren ya nos vamos y para eso traemos este transportador. Cuando usted tenga inundaciones como las de hoy use su transportador. Transportes. Comercial. Adiós. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!